Y yo tengo algunas dudas, Edson, porque la semana pasada se hablaba de la posible llegada del Colo Gil, este volante que estaba bajo da gama y que jugó en Rosario Central, que es argentino-chileno, pero se ha dilatado esto, no ha habido avances, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no se ha visto al Colo Gil en el país tampoco, ni siquiera tenemos conocimiento que se esté haciendo la cuarentena. ¿Qué pasa con este refuerzo? ¿Llega o no Gil a Colo-Colo? Mira, voy a tomar el teléfono porque acá tengo el testimonio, porque debo reconocer que ayer se empezó a especular bastante respecto a la posible caída del jugador por una situación bien particular. En Chile no se puede contratar un jugador por seis meses y él tiene contrato con un equipo de Medio Oriente donde le restan seis meses de contrato y luego puede negociar como jugador libre por los seis meses restantes y hacer el año. Ahí estaba la diferencia con Colo-Colo. Ahí había un problema grande y varios comenzaron a especular con que no había acuerdo, con que se caía el jugador y también comenzaron dudas para mí porque en el reporteo, en este entorno del jugador, dejaron de responderme el teléfono. Siempre desde un principio, sí, está la posibilidad, está la posibilidad, vamos, no respondían. Y ayer tarde, mientras yo dormía, me llega pulgar para arriba, vamos. Cerrado el Colo-Gil, va a llegar a Colo-Colo, probablemente vuelo hoy o mañana porque ya está la decisión tomada, tiene que llegar rápidamente. Ya hay un factor. Mira, yo ya me perdí que día de la semana. Si mal no recuerdo, desde mañana jueves, los que llegan de Brasil se tienen que someter a una cuarentena distinta por esta nueva cepa brasileña. Si llega antes, se puede someter solo a siete días. Y ahí hay un factor que es no menor, porque puede estar solo siete días en cuarentena y si no, entiendo, son dos semanas por estas nuevas disposiciones sanitarias que están existiendo en el país. Entonces, por eso la urgencia lo tienen que cerrar. Lo más probable es que hoy en la tarde esté llegando el Colo-Gil para no tener que someterse a esta cuarentena extensa. Pero está lista. Se cerró. Hubo acuerdo económico. Va a llegar ahora la duda y lo que va a pasar dentro de los próximos días. El centro delantero y el central. Van a hacer el intento. Hay escaso presupuesto. Van a hacer el intento por los dos, pero inclusive está la posibilidad que llegue uno y más aún está la posibilidad de que no llegue ninguno. Lo están evaluando. Edson. Hoy está detenido. Perdón, una pregunta. Si llega uno, ¿cuál es la prioridad de las posiciones? Me parece que por el gusto del técnico, más un nueve. Pero también hace harto hincapié en el central. Tiene cinco, nueve. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema que a mí me gustaría considerar. Porque mira, si lo evaluamos en la parte de zagueros, en el fondo. Está Matías Saldivia, que el otro día declaró que ya está recuperado y está en condiciones de jugar. Está entrenando con normalidad. Está Maximiliano Falcón. Está Felipe Campos, que lo hemos visto jugar constantemente como central. De hecho, su último partido lo hizo en esa posición. Jason Rojas y Bruno Gutiérrez, los dos jugadores. Uno que estuvo a préstamo en Deporte de Iquique y el otro que terminó jugando. Ambos terminaron jugando como lateral derecho. Pero son centrales los dos. Formados ahí. Tienen la posibilidad. Y también consideran a Mico Albornoz como alternativa de central. Recordemos que inclusive San Paolo en alguna ocasión lo probó como central. Marcón Elmaria en Inglaterra lo hizo muy bien. Con línea de tres. Tiene seis nombres para dos puestos. Porque no va a jugar. Es un buen alcance el que hace el Baza. Porque Quintero no juega con tres en el fondo. No le gusta. Él no cambia del 4-2-3-1 o 4-3-3. Y ese es un factor para considerar. Porque es distinto, bien lo sabes, Baza. Jugar de central con cuatro en el fondo a jugar con libero y stopper. Es muy, muy distinto a la hora de ubicarse. Y en ofensiva, las alternativas que tiene son Iván Morales, Javier Parragués. Que fueron los que terminaron jugando. Está la situación de Nicolás Vlandi. Nicolás Vlandi es parte del plantel. No hay ofertas. Se han ido cerrando los mercados en el extranjero para incorporar. Y entrena con muchas ganas, con mucho sacrificio en el Monumental. Y está ahí. Además de la opción, y aquí está el tema para cruzar con Cabral, de Luciano Arriagada, que es un jugador joven, seleccionado nacional. Llamado por Lazarte en este último microciclo. También había sido considerado anteriormente por Reinaldo Rueda. Debutó con Quintero. Anotó un gol. Y es una posibilidad cierta dentro de los nueve. Con esos nombres, siguen de todas formas buscando un central de un centro delantero. Pero va a depender mucho del presupuesto. Tenemos poco tiempo, pero Nic, pregunto. ¿Es suficiente lo que tiene Colo Colo? ¿Dónde tú crees que todavía tiene el plantel de Quintero? No, no porque yo creo que Quintero aspira a un nueve como la Ribé. Un nueve que resuelva partidos. Y ese jugador hoy día no lo tiene Colo Colo. Yo creo que hasta de una estructura más sólida en términos de creación o ofensivo, lo más práctico es tener uno de estos nueve que uno le estira un yuque y terminan haciendo un gol. Y hoy día Colo Colo no tiene esa figura. Seguramente quiere alcanzar a alguien más de esa cuerda, el técnico Colo Colino. A mí me parece que es más urgente lo del nueve que lo del defensor. Porque lo del defensor, al menos en la temporada pasada, los últimos partidos, ya Colo Colo había conseguido una estructura en el fondo que era, a ver, para salvar el punto. Ya lo hacía de buena manera y me parece que adelante estaba la deuda. Entonces, no me extraña que Gustavo Quintero esté en busca de ese centro delantero que todavía no ve en el plantel.